El arranque de la Fórmula 1 cada vez está más cerca y los equipos ya develaron cómo van a ser sus máquinas para disputar esta temporada. Por lo pronto, en este video vamos a debatir cuáles son las tres mejores decoraciones que se presentaron para disputar la Fórmula 1 2023. ¡Bienvenidos! Con el inicio del campeonato pautado para el 5 de marzo, el final de enero y comienzo de febrero se destina a la aparición y al desvelo de las nuevas monoplazas que van a competir en la temporada. Este año comenzó el 31 de enero con la aparición del Haas BF23 y concluyó este jueves el 16 de febrero con la aparición del Alpine A523. Y lo que hay en común entre todos estos lanzamientos fue que muchos equipos apelaron a tener desnuda, se puede decir, parte del monoplaza, dejando fibra de carbono en exposición para ahorrar algunos gramos en pintura y no exceder el límite de peso mínimo que exige la Fórmula 1 desde la temporada pasada, el 2022. Ya en este año pasado hubo varios equipos que estuvieron luchando con el peso de sus autos y para este año varios eligieron justamente tratar de ahorrar algunos gramos con la pintura. Por eso es que este año hay muchos autos con el color de negro mate que es característico de la fibra de carbono, que es lo que se utiliza para construir estos chasis de monopostos que compiten en la máxima categoría del automovilismo mundial. Y yendo específicamente al top 3 de los mejores diseños, las mejores decoraciones que hubo en esta etapa de lanzamientos, no hubo ningún diseño característico que fuera realmente revolucionario, que implique un cambio muy importante con respecto al año pasado, pero sí hubo algunas decoraciones que con pequeños detalles mejoraron mucho la presentación de sus autos con respecto a 2022. Y yendo específicamente al top 3, comenzamos con el tercer puesto con Haas, que si bien el año pasado tenía la disposición de blanco y rojo y un poco de negro, esta vez el color negro tomó mucho más de la carrocería, tiene una disposición claramente tricolor el auto, lo que lo hace mucho más vistoso, mucho mejor a la vista. Realmente sorprendió Haas con su lanzamiento en 31 de enero, de hecho creo que es casi como uno de los más diferentes con respecto al año pasado, con un auto que vuelve al negro después de aquella temporada, creo que ahora fue 2018, donde también tenían el auto en color negro, una experiencia medio complicada también porque hubo un sponsor que estuvo en el equipo y después se fue, pero bueno, esta vez mediante los pilotos Nico Hülkemer y Kevin Magnussen, espera remontar y mejorar lo hecho en 2022. Ahora, yendo al segundo puesto, vamos a Alfa Tauri, un auto, el auto italiano de la escudería B de Red Bull, que en su presentación decepcionó un poco en lo que se refiere al lanzamiento en sí, porque fue un video muy escueto de apenas dos minutos, donde no hubo demasiado énfasis en hablar sobre el auto y más que nada fue presentar imágenes. Este año Alfa Tauri también cuenta con la llegada de la petrolera Orlen, que estaba en Alfa Romeo y por los colores de este patrocinador, Alfa Tauri adoptó algunos cortes en rojo que realmente a mi parecer le quedaron muy bien a esta escudería y logró ejecutar un diseño muy bonito para este año, lo que me parece que es muy interesante de ver. Y ya para el primer puesto, bueno, si bien el título ya dice que es Ferrari, me parece que si bien todos conocemos a Ferrari y su tradición con el color rojo, esta vez voy a enfocarme en un pequeño detalle que para mí hace mucha diferencia. Ya el año pasado, cuando Ferrari cumplió 75 años, adoptó para el ailerón trasero la leyenda Ferrari, una inclusión que a mi parecer fue muy linda, le quedó perfecto al monoplazo del año pasado, la F1 75, y muchos fans dijeron que lindo sería que esté el logo de Ferrari en el ailerón trasero durante todo el campeonato. Bueno, finalmente la escudería italiana escuchó a los fans, incluyó el logo de Ferrari en el ailerón trasero para la SF23, que correrá este año y que para mí le dé un toque muy lindo a la nueva Ferrari. Y bueno, esperemos, si bien, según dijo una vez Juan Manuel Fangio, Autolino son los que ganan, pero bueno, creo que en el campeonato de decoraciones el que viene ganando es Ferrari. Ahora hay que ver qué resultados son los que puede obtener en pista y también si Ferrari puede terminar con esa racha de muchos años sin lograr un título de pilotos y de constructores, de pilotos de 2007 y de constructores de 2008. Así que habrá que ver qué es lo que puede pasar al respecto. Muchas gracias por acompañarnos. Seguiremos en otro video de GP en Español. Hasta luego. ¡Gracias!